Mi exmujer está de 10 años. Hace muchos años que no veo a Rubén, mi hijo, y no sé qué hacer con él. ¿Y la mujer pérdida llevará a Rubén a cambiar su forma de vida? ¿Por qué no me sale de sincera y le dices la verdad a tu marido? Que no te calles tu hijo, que no te vas queriendo aquí... A cada quien tu santo, esta tarde a la fe, a Cica 13.